Vamos a saludar al Intendente de Totoral que está en contacto con nosotros. Totoral está pasando por una situación bastante particular. Hay una noticia estrepitosa que nos pone nuevamente en el tapete, lamentablemente en Villa del Totoral, que es lo que tiene que ver con una denuncia aparentemente sobre un mal uso de los fondos públicos. En Villa del Totoral, esto ha ocupado la primera plana de los medios cordobeses y bueno, justamente lo hemos llamado al Intendente para preguntarle qué fue lo que realmente ocurrió, qué es lo que está pasando. Creo que esta noche se tiene que presentar en el Consejo Deliberante. Está el Intendente de Totoral, Cacho de Luca, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buen día, ¿cómo estás hoy? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Totoral está preocupada, estrepitosa noticia con respecto a esto que tiene que ver con la supuesta malversación de fondos. ¿Ha accedido a la denuncia? ¿Sabe de qué se trata? ¿Nos puede resumir o contextualizar para que esas personas que nos escuchan en el norte de Córdoba, para que sepan de qué estamos hablando? La verdad que solamente estoy anoticiado de los medios de comunicación de los medios de comunicación que han manifestado lo que todos conocemos. Este Intendente no está citado, no me ha llegado ninguna notificación. Está totalmente ajeno, por supuesto, a mi persona y ajeno a la municipalidad. Yo ya le pedí a mis abogados, por nota o si lo tengo que hacer personalmente, ponerme a disposición del fiscal para que aclare todo lo que tenga que aclarar. Pero nosotros estamos totalmente tranquilos, insisto, la justicia ni me ha citado, ni me ha llamado, ni conozco la causa, no sé absolutamente nada, pero me voy a poner a disposición, como se lo manifesté al Consejo Deliberante, y también les dije que yo no tenía ningún tipo de inconveniente de ir y presentarme, que me hagan las preguntas que me tengan que hacer, pero sí, quiero ser sincero en esto. No estoy citado, no tengo ninguna notificación, no sé absolutamente nada, solamente por los dichos radiales que todos saben, ¿no? Bueno, a ver, se lo textualizo medianamente como para que la gente sepa de qué estamos hablando. Usted es mencionado por parte de una persona en una denuncia porque hay supuestamente una relación de contrato con un constructor que dice que recibió cheques del municipio. Él denuncia que quien lo contrata para construir estas supuestas cabañas en Potrero de Garay es el secretario o exsecretario de Hacienda de la municipalidad local. Y que una de esas cabañas, dos eran para él, una para usted y otra para un empleado. Eso es a grandes rasgos lo que denuncia esta persona. Sí, totalmente, desmiento totalmente. No tiene cero veracidad, no hay absolutamente nada. Esto será aparentemente una cuestión entre particulares que tendrá que dilucidar la justicia. Yo no tengo absolutamente nada que ver, no sé de dónde sacan de cabaña, no tengo la menor idea. Los cheques que ellos manifiestan están totalmente respaldados. Son todos movimientos contables de la municipalidad totalmente respaldados por su documentación, por la prestación, por la factura, por el visado del tribunal de cuenta, por la ordenanza de pago. Totalmente falso, ajeno a toda mi persona, ajeno a toda la municipalidad. Y eso me da pie para decirle a toda la población de Villa del Doctoral que se queden totalmente tranquilos, que acá está hecho todo totalmente transparente. No hay absolutamente nada. Nosotros, por supuesto, cuando esto apareció, se me presentó la renuncia del funcionario, automáticamente la acepté. Y bueno, estamos realizando nosotros una investigación administrativa e interna por el área jurídica. Algunos se preguntarán, ¿ustedes se investigan? No, nosotros estamos haciendo una investigación interna. Después será la justicia. Cuando la justicia me da, me avise, me diga, porque a mí no me ha llegado absolutamente nada. No tengo ninguna notificación. Todo papel que haya que presentar, todo documento que haya que presentar, que llevar a la justicia, lo llevaremos, pero no hay absolutamente nada. Pero, Intendente, permítame hacerle una pregunta. Lamentablemente, insisto, se hace con respaldo de la documentación, con la prestación del servicio, la factura, el visado, el que quiera venir a revisarlo, porque esos son instrumentos públicos, pueden venir a la municipalidad y verificar que está todo perfecto. No tenemos nada que esconder y, aparte, no sé absolutamente nada, insisto, porque no estoy citado, no me llegó ninguna notificación, me voy a poner a disposición del fiscal. Pero, Intendente, usted me dice, es cuestión de particulares. Está bien, pero uno deja de ser particular cuando forma parte de la función pública. Es decir, acá estamos hablando de la persona que maneja los cheques de la municipalidad, que paga a los proveedores, termina pagando con cheques del municipio algo que está haciendo para él. Es decir, construyendo, invirtiendo, etcétera, etcétera. Sí, el tema, pero perdón, 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 toma estado público. Yo no escapo a la situación que vos estás planteando, y yo soy aquí el mayor responsable de todo esto, pero yo no sé si esto es cierto, lo tendrá que averiguar la justicia. Por eso digo, yo soy totalmente responsable de todo lo que va a ocurrir acá, de todo lo que va a ocurrir. Por supuesto no puedo estar controlando a un funcionario todos los días y todo lo que hace, por supuesto. Por eso le dije yo, le acepté la renuncia, que se presente y que aclare ante la justicia cuándo la justicia nos llame, cuándo la justicia me notifique, cuándo me diga cuál es la causa, porque yo no tengo absolutamente nada. Pero quiero dejar sí claro esto, sí claro esto. Yo no me han citado absolutamente nada, no tengo total, soy ajeno totalmente a esto, y por supuesto la municipalidad también es ajena a esta. Pero me voy a presentar a la justicia y al fiscal y que investigue todo lo que tenga que investigar. Por supuesto. Por eso también digo, insisto, le esperillo a la bancada del partido presentarme en el Consejo Deliberante para aclarar todas las dudas y todas las preguntas que tengan para hacerme, y todo lo que ellos manifiestan, responderemos a todo eso, ¿no? Bien. Entendente, siempre guiándonos de lo que esta persona dice, guiándonos de la denuncia que dice este supuesto contratista o constructor, él dice que el secretario de Hacienda le pagaba con cheques de la municipalidad. Usted me dice, bueno, es cuestión de particulares. Deja de ser cuestión de particulares cuando aparece un cheque de la municipalidad. No, 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 yo digo que es cuestión de particulares que él lo tendrá que aclarar después. Recuerde, si eso es cierto, si ha pasado así, lo tendrán que aclarar nosotros, lo tendrá que aclarar el funcionario renunciante. Pero hoy no lo sé, Ariel, lo que te vaya a decir yo sería mentirte si no tengo absolutamente nada. No tengo en mis manos ni una citación, ni un expediente. No tengo absolutamente nada, no tengo una notificación. Sí, te vuelvo a repetir, les dije ya a mi abogado que se presenten, que yo estoy a disposición de todo lo que ellos necesiten y pondremos todo, todo lo que haya que poner, todo lo que haya que poner lo pondremos ante la justicia, que es donde siempre hemos actuado. Esto no es la primera vez que ya ha pasado, ha pasado otras veces, las otras causas ya están en prearchivo porque siempre ha pasado lo mismo antes de una elección. Pero bueno, yo no tengo nada que esconder, eso quiero dejarle bien claro a la sociedad de Totoral. Y cuando la justicia me llame, cuando la justicia diga por qué está esto acá y esto acá, y bueno, nosotros daremos todas las explicaciones que tendremos que dar, pero nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder. Un horror que hayan dicho, que vamos a construir, por favor, no hay absolutamente nada. Son dichos de una persona, que bueno, que la tendrá que probar, por supuesto, y que iremos contra él también, ¿no? Por último, ¿por qué hace referencia a las elecciones? ¿Qué tienen que ver las elecciones? ¿Qué es una cuestión política? No te escucho, Ariel. Pregunto, ¿por qué hace referencia a las elecciones? ¿Qué es una cuestión política? ¿Usted considera que esto es alguien que lo armó? ¿Por qué la denuncia está hecha? No, por supuesto, no, no. No, porque esto ha pasado desde que yo he asumido, nunca dejaron de gobernar, llevamos un año y medio de pandemia, de trabajo, de esfuerzo, jamás nadie se vino a presentar acá, solamente palos en la rueda y odio hacia la gestión. Pero bueno, la política es así, lamentablemente es así, algunos, algunos, por supuesto, que es lo que uno cree, pero bueno, yo tampoco acuso a nadie porque tampoco tengo pruebas y tengo absolutamente nada. Cuando la justicia me llame, me diga cuál es la causa, cuál es el número de expedientes, qué es lo que hay, dónde está, qué funcionario está involucrado, yo soy responsable, eso no me lo voy a sacar encima, yo soy el responsable y así lo diré en la justicia, por eso me he puesto a disposición de la justicia para aclarar todo lo que sea, no solamente en la justicia que es lo que debe ser el ámbito donde se debe, sino también debería antes citar, presentarme en el Consejo Deliberante para que me hagan todas las preguntas que me quieran hacer, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se le da al ciudadano común, al que cuando escucha que se trataría supuestamente, como dice usted, de una cuestión política partidaria, de enfrentamientos, de confrontaciones ideológicas, partidarias, etcétera, etcétera? ¿Qué es que se le dice al vecino común que nada de eso sabe y que quiere que, como contribuyente, su dinero esté bien cuidado, bien invertido y bien administrado desde lo público? ¿Qué se le explica, qué se le dice al contribuyente, al tipo que está lejos de cualquier tipo de rivalidad o de enfrentamiento político partidario que vive la diaria y que paga los impuestos y quiere, no sé, tener su calle regada, los servicios básicos cumplidos? ¿Qué se le dice a esa persona que escucha que está pasando esto? Por supuesto, eso es lo que duele, eso es realmente lo que duele. Y la gente lo sabe, ¿cómo estamos trabajando? Hoy estamos trabajando cerca del 40% menos de personal y eso, ¿qué nos ha llevado a nosotros? Y bueno, a restringir algunas cosas, pero le hemos puesto muy, mucho esfuerzo. Llevamos un año y medio de pandemia con un esfuerzo monumental de trabajo, de acercamiento a la gente, de los contactos, de los contactos directos, acompañándolos. Hoy, por ejemplo, hoy estamos inaugurando mil metros de luces LED en la Diagonal Patria, una obra hermosa. Nosotros hemos ido trabajando y todos los días, pero bueno, no puedo evitar yo todas estas cosas que están pasando, por eso quiero darle tranquilidad primero que todo a la población de Villa del Doctoral, totalmente tranquilidad, que este intendente, mi persona y la municipalidad están totalmente ajenas, totalmente ajenas. Lo tendrá que dilucidar la justicia, obviamente. Tendrá que dilucidar la justicia, la responsabilidad mía por el funcionario y lo tendrá que hacer la justicia. Pero una vez que la justicia me llame, me diga de qué se trata, me pida las explicaciones, me pida toda la documentación que está perfectamente avalada aquí en la municipalidad, como ha estado todo, como ha estado siempre, con totalmente transparencia. Así que yo manifiesto que hay una intención política porque no entiendo otra cosa, insisto. Trabajamos en todas... nos pusimos a trabajar, dijimos, en una semejante pandemia. Comencemos a trabajar en sectores clave, como es la iluminación y la mejor calidad de vida y la seguridad de la gente. Comencemos a trabajar con 12.000 habitantes. Calculo yo que tengo, el último censo dio 9.400, el 2010, por eso calculo hoy tendremos unos 12.000 habitantes, tenemos 18 plazas, ya tenemos 14 plazas totalmente colocadas, juegos, luces LED, canasto, hamacas, bancos. Y bueno, con 40% menos, como dije, de gente, tenemos que contratar algunos camiones recolectores de basura para seguir trabajando, una topadora con oruga para poder trabajar en el basural. Y bueno, todos esos son los proveedores que nosotros contratamos para hacer una mejor vida para la vida. Pero bueno, nunca me han dejado en paz y en trabajar. Y bueno, pero nos presentaremos a la justicia cuando la justicia me llame. Y así me he puesto a disposición de eso, Ariel. Bien. Intendente, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable. Gracias, Ariel. Hasta luego. Bueno, ahí está. La explicación del intendente que creo yo que habla, no sé si a la gente le es suficiente la explicación, pero bueno, habla de una cierta intencionalidad, operación política, etcétera, etcétera. Pero bueno, el escándalo ya está, está ocupando la portada de los diarios matutinos, de los portales, etcétera, etcétera. Pero bueno, señores, estamos en un gran día por la radio de Totoral. Así terminamos nuestro Mañanero 12 con 8 minutos.